Muy bien entonces llegamos a la fórmula general para la distancia y luminosidad en función de Rashid es una fórmula obviamente que hasta si resolverla tampoco sirve de mucho para curvatura cero tengo esta expresión simplificada que igual hay que resolverla esto es el tratamiento general por supuesto que después hay cosas aproximaciones que uno puede hacer por ejemplo hoy en día omega R es menos de un milésimo que omega M o sea que se puede se va a poder despreciar después bueno cuando cuando el para Rashid en la región de Rashid altos fíjense cuando Z cuando Z es mucho mejor que uno X es chiquitito ¿no? X es chiquitito en la región en que X es chiquitito ¿no? va a dominar el término relativista en algún momento ¿no? en algún momento que eso lo sabemos esto se los cuento por ahora como si quieren como dato de divulgación como si al pasado la materia relativista aumenta más rápido que no relativista sumado al hecho de que el universo se va calentando con lo cual eso es independiente o sea igual digamos las especies de partículas relativistas no cambian digamos en la época posterior a la emisión del fondo cósmico de radiación ¿no? o sea básicamente la materia relativista se supone que está dominada por los fotones y en alguna medida los neutrinos pero independientemente de eso para el fin y al cabo la masa se sabe que los neutrinos tienen masa el neutrino electrón quizá tenga algunos electron volt de todas maneras la contribución hoy en día con una temperatura de 2,7 grados Kelvin aunque equivale a la temperatura del universo deberían ya haber dejado de ser relativistas hace mucho tiempo los neutrinos pero bueno dejando de lado eso concentrándonos en los fotones básicamente son las únicas partículas relativistas en esta historia digamos posterior a la emisión del fondo cósmico de radiación la época les iba a decir en donde la densidad de energía de radiación y la densidad de energía no relativista se hicieron igual es más o menos del orden de los 10.000 años después del Big Bang o sea es antes de que el fondo cósmico de radiación se emitió o sea empezó a viajar libremente la la radiación electromagnética pero en todo caso va a llegar un momento digamos y en esa época igual básicamente las únicas partículas relativistas eran los fotones básicamente pero por qué y por esto por esto porque hacia el pasado la densidad relativista aumenta más rápido que la densidad de materia que va como x a la menos 3 este fíjense entonces y esto es independientemente de que de que la curvatura sea así o no porque la curvatura la curvatura el término de curvatura hacia el pasado también se hace se hace despreciable cuando x es suficientemente chico el término relativista le gana tanto al término de materia como al término de curvatura ¿no? entonces en esa región donde domina el término en término relativista esta integral digamos la integral entre una región entre 0 y épsilon acá pongo solamente el término omega r x a la menos 4 entonces me sale raíz cuadrada de omega r y x a la menos 2 ¿eh? que se me cancela con el x a la 2 que está acá o sea que me da un épsilon sobre la de omega r ¿a qué va todo esto? a que esta integral si yo tuviera que analizar cómo se comporta esta integral para para corrimientos al rojo arbitrariamente grandes esta integral converge ¿eh? así que no tengo no tengo que tener temores de que esta integral no converja para zetas altos digamos porque para zetas altos arbitrariamente altos por ejemplo para zeta igual a infinito yo sé que el primer rango entre x igual a 0 y x igual a epsilon converge así que así que esta integral al menos para zeta altos no va a contribuir términos que convergen que no convergen ¿eh? por otro lado si por algún motivo no hubiera materia ultra relativista con lo cual omega r tiende a 0 o sea es igual a 0 para x igual para x en el rango de x pequeñito entre 0 y epsilon el siguiente término relevante es este para x chiquitito el siguiente término relevante entre estos cuatro es este o sea despreciando este y este y este no existe me quedaría un x a la menos 3 x aquí a la menos 3 medios aquí tengo un x a la 4 medios el 2 es 4 medios con lo que me quedaría un x a la 1 medio dividiendo la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de x es 2 por la raíz cuadrada de x o sea entre 0 y epsilon me queda esto nuevamente vemos que la integral también converge y a su vez converge digamos converge y es chiquitita en el sentido de que como yo sé yo les conté que omega r es menos de un milésimo que omega m y en el rango en que el término relativista es importante es un rango muy chiquitito en relación al rango completo de esta integral porque va entre 0 y unos pocos miles de años y esta integral abarca toda la historia del universo entonces lo que vamos a hacer con tranquilidad es despreciar el término omega r lo vamos a despreciar porque además todos los objetos que vamos a observar por supuesto que tienen un z mucho menor que el cociente omega m sobre omega r o sea en estos en estos estos términos se hacen comparables en un régimen en donde x fuera del orden de omega m sobre omega r porque entonces cuando yo digamos hago este término dividido este me da omega m sobre omega r por x pero ese x acuérdense que tiene que ver con 1 sobre 1 más z x 1 sobre 1 más z entonces en esa región en la medida en que z sea menor que esto perfectamente podemos despreciar omega r y va a ser el caso va a ser el caso porque los objetos que vamos a ver van a ser objetos que van a estar con z entre 0 y exagerando 10 jamás 1000 ok entonces perfectamente podemos despreciar omega r muy bien así que omega r chao lo sacamos otra otra cuestión es que el parámetro de desaceleración a veces se suele expresar en función de los omegas así que eso lo vamos a hacer a continuación se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que la cohesión de estado parametrizada por el parámetro omega o doble b es es igual a menos 1 para el caso de vacío 0 para el caso de materia no relativista y un tercio para radiación ¿no? muy bien la presión total es igual a la presión relativista más la presión de la energía de vacío porque la de por definición la de la materia no relativista es 0 este va a ser que tiene esta forma entonces si vamos a la cohesión 26 3 perdón 26 3 bueno si todavía no importa la presión la presión agarrando la ocasión de la presión actual total es la presión relativista más la presión de vacío ¿no? o sea densidad relativista menos densidad de vacío bueno está sobre 3 por las por las definiciones de omega lambda y omega omega r reemplazo esto por esto que está acá acá el 26 3 en realidad discúlpenme que lo quiera corregir ahora en tiempo real pero tiene que ver con estas definiciones entonces todas estas ecuaciones las llamo a todas estas definiciones las llamo 26 3 muy bien bueno esto es estribal viene de las definiciones esta es la presión actual en función de los parámetros de densidad este el parámetro de desaceleración el parámetro de desaceleración vamos a la ecuación 24 1 acá esta ecuación es densidad actual más 3 veces la presión actual sobre densidad pero acá digamos el total densidad total presión total es tal vez encontrada la casa anterior o la anterior no recuerdo bien cuál si yo uso esa expresión reemplazo entonces densidad y presión acá tengo la parte de densidad tengo los tres componentes la parte de presión tengo las dos componentes ok reemplazo esto por los parámetros de densidad simplemente es una pequeña cuenta algebraica ustedes la pueden rehacer acá obviamente se absorbe esta constante aquí donde yo va a aparecer la omega porque esto es básicamente densidad crítica a la menos 1 acuérdense esta es la expresión para el parámetro de densidad en función de los perdón para el parámetro de desaceleración en función de los parámetros de densidad de los tres tipos de materia muy bien volviendo al caso a la esa expresión general sin despreciar la materia relativista a partir de esta ecuación 26.2 que es la ecuación de Friedman escrita de esta manera y despreciando la 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 energía relativista fíjense si yo llamo U acá yo lo que quiero averiguar es si la expansión se puede detener que algo ya habíamos comentado en la clase anterior o en la anterior ahora vamos a ver un poquito más en detalle incluyendo la energía de vacío si yo en la ecuación 26.2 igual a cero el término a punto sobre a o sea quiero ver cuáles son las condiciones para que el universo eventualmente se pueda detener igual a cero esto entonces me queda esto es igual a esto en el instante de máxima función ok eso es lo que yo hago lo cual U lo llamo a máximo sobre a cero por acá a lo reemplazo por a máximo ok este expreso omega r me quedan tres términos igualados a cero ok tres términos igualados a cero porque paso el término este lo paso restando entonces me queda una suma de tres términos igualados a cero qué es lo que tengo acá la cuantita es muy sencilla ustedes la pueden hacer en sus casas es muy sencilla esta es la ecuación para poder tener un momento de máxima expansión un momento en donde el universo esté quieto claro por cómo definir yo entonces para que para que tenga un caso así voy a tener esta ecuación va a tener que tener alguna raíz real y además esa raíz tiene que ser mayor que 1 por cómo definir u evidentemente yo sé que el universo está expandiendo con lo cual si hay un momento de máxima expansión va a ser en algún momento que el universo sea más grande de lo que es ahora con lo cual u es mayor que 1 entonces para que haya un momento de máxima expansión tiene que haber una raíz real mayor que 1 de esta ecuación muy bien claramente cuando u vale 1 o sea en el momento actual por definición esta expresión el miembro izquierdo de esta igualdad vale 1 acuérdense que la ecuación 26.4 es la que me decía que la suma de los cuatro términos era 1 26.4 acuérdense 26.4 ¿no? todo esto vale 1 como omega relativista lo estoy despreciando la suma de estos tres me va a dar 1 muy bien ahora pensamos acá como matemático supongamos que omega lambda fuera negativo entonces el término que domina es el término cúbico para u grande para u mayor que 1 ¿no? o sea yo sé este o sea yo sé que ahora vale 1 si omega lambda es menor que 0 en algún u mayor que 1 la expresión se va a anular porque va a ganar el término cúbico que es negativo es negativo para u mayor que 1 con lo cual para omega lambda menor que 0 va a haber un momento de máxima expansión pero omega lambda menor que 0 sería un universo no acelerado sino al contrario desacelerado o sea sería con energía densidad de energía vacío negativa que no es lo que estamos observando hoy en día si omega lambda es mayor que 0 ¿en qué momento se puede detener? y tendría que ser que omega k porque omega m ya sabemos lo que vale acá es una constante ¿cómo puedo lograr si esto ahora es 1 y omega lambda es positivo ¿cómo podría lograr que esto se hiciera 0? bueno tendría que ocurrir que omega k que es igual a 1 menos esto por la definición digamos que omega k es 1 menos esto porque estamos especiando omega r tiene que ser suficientemente negativa omega k acuérdense que es negativa si la curvatura es positiva acuérdense que omega k era menos k sobre a 0 cuadrado a 0 cuadrado entonces primero que la curvatura tiene que ser positiva esto lo voy a poner así queda mejor todo junto la curvatura tiene que ser positiva y en módulo omega k tiene que ser mucho mayor que omega lambda como para que en algún rango de u mayor que 1 pero no muy grande porque ahora yo sé que termina ganando esto pero minara el término lineal sobre el cúbico estoy pidiendo demasiado sería muy difícil para que esto fuera así pero acuérdense que omega k si vamos a omega k tendría que forzar a que tendría que ser el ritmo actual de expansión del universo muy chiquito como para que omega k sea lo suficientemente grande para que en algún momento se frenara lamentablemente el ritmo de expansión actual del universo es el que es y no compensa en realidad sería o dicho de otras palabras dado el que medimos la constante de Hubble actual la densidad de energía oscura tendría que ser lo suficientemente chica como para que nunca llegara a ser preponderante pero bueno no es el caso sabemos que es el 70% así que bueno muy bien vamos ahora a una nota histórica y al mismo tiempo pedagógica alrededor de la constante cosmológica ¿no? y sus dos caras como pongo acá por supuesto que todavía no hemos resuelto estas ecuaciones veremos después qué cosas podemos hacer ¿no? ahora hagamos un paréntesis histórico pero que nos va a ayudar a entender mejor todo esto cuando vimos la introducción al curso la parte histórica vimos que en 1917 Einstein introdujo su famosa constante cosmológica para lograr un universo estático ese modelo es el que se conoce como el modelo de Einstein donde el universo ni se expande ni se contrae y hay una constante cosmológica que compensa la atracción gravitatoria de la materia el artículo este original se publicó en 1917 este en la academia en la publicación de la real academia prusiana un poco se los dice en otras clases esta constante se puede interpretar o bien como una modificación del miembro izquierdo de las ecuaciones de Einstein o sea una modificación de la parte geométrica o bien si uno la pasa del otro lado de la igualdad uno lo puede interpretar como un término adicional del tensor de energía de impulso y decir que uno sigue trabajando con la teoría general de relatividad original vimos cuál era la forma que tenía que tener el tensor de energía de impulso del vacío como una que tenía que ser proporcional a la métrica en esta segunda interpretación las ecuaciones de Einstein se escriben como el tensor de Einstein r mu nu menos un medio de g mu nu por el general de curvatura igual a menos 8 pi g el tensor de energía de impulso de la materia y aquí al tensor de g de impulso de la energía oscura o del vacío que toma la forma de menos la densidad del vacío por la métrica en las ecuaciones de Einstein se escribe de esta manera aparece como más 8 pi g densidad de energía del vacío por la métrica esto lo hemos visto cuando vimos que yo les comenté que por teoría cuántica de campos la densidad del vacío tiene que ser proporcional a la métrica para que sea invariante de Lorentz el vacío y la generalización del espacio de tiempo curvo o sea el resultado era la métrica de Giminkowski la generalización del espacio de tiempo curvo es pedir que sea proporcional a la métrica entonces esa constante de proporcionalidad es menos la densidad de energía entonces aparece así por supuesto que la densidad de energía del vacío como aparece así ¿no? la puedo pasar restando entonces el 8PG densidad del vacío es la constante cosmológica ¿no? ¿cuál de las interpretaciones es más física? bueno dependerá el gusto o dependerá cuál va a ser la teoría definitiva si es que hay alguna así que me permita entender realmente si hay una energía de vacío o no pues como yo les comenté la densidad de energía del vacío natural que me parece de las teorías del modelo estándar es varias decenas de orden de magnitud mayor a la densidad que se mide ¿no? entonces si algún día se puede interpretar la densidad de energía del vacío que sabemos que es del orden de 10 a la menos 28 gramos por centímetro cúbico en términos de teoría de campos o de física fundamental la voy a interpretar como que está del lado derecho si eso nunca lo logro para algunos no va a haber más que resignarse a convivir con una modificación de las ecuaciones de la realidad general en donde haya una constante cosmológica a la mayoría de Einstein con un valor muy extraño un valor muy raro de 10 a la menos 28 gramos por centímetro cúbico bueno como Einstein lo que pidió fue que el universo fuera estático de la ecuación de Friedman si lo pongo a punto igual a cero me queda esta igualdad curvatura igual a 8 tercios de pi g densidad por a cuadrado por supuesto como a es constante entonces la densidad es constante que es lo que Einstein buscaba ahora bien se acuerdan que la otra ecuación de Friedman que vincula a dos puntos o sea la aceleración del parámetro de escala con 3p más ro si a dos puntos es igual a cero 3p más ro es igual a cero bueno no hay densidad relativista si 3p más ro es igual a cero como ro es igual a ro landa más ro m la densidad de la materia es positiva no tiene presión la presión es directamente menos la densidad del vacío entonces resulta que la densidad de la materia es igual a dos veces la densidad del vacío ahora sí que la densidad asociada a la constante cosmológica entonces como siempre les digo si descarto la nada o sea yo podría tener un universo plano sin nada y sería estático la verdad que es muy aburrido sería una especie de gigantesco universo por ejemplo de Minkowski vacío la verdad que no parece muy alentador ese universo de hecho no describe la realidad entonces descartando la nada como la densidad total es igual a ro más rolanda evidentemente ro es positivo como ro es positivo porque es la densidad de la materia acá me dice que rolanda también es positivo con lo cual el ro total es positivo por lo tanto la curvatura es positiva bueno y en esta o sea que K vale 1 directamente entonces si K vale 1 directamente el tamaño entonces K igual a 1 acuérdense es un universo cerrado el tamaño del universo eso se llama el tamaño de Einstein es bueno paso acá el 3 multiplicando 8 pi g ro dividiendo la raíz cuadrada de esto porque está el cuadrado esta es la densidad total la densidad total es Roma 2 Rolanda perdón Roma Rolanda Roma Rolanda 2 Rolanda o sea que el densidad total es 3 Rolanda ok la densidad total es 3 Rolanda el 3 se me va con este 3 me queda Rolanda o Rolanda o Rolanda o a veces lo llamo densidad de la constante cosmológica o la densidad de la cien distintamente pero 8 pi g Rolanda es la constante cosmológica con lo cual el tamaño del universo es directamente la inversa de la raíz cuadrada de la constante cosmológica o sea esto es el universo de Einstein ok este es el universo de Einstein Einstein inicialmente después al poquísimo tiempo sí se dio cuenta pero inicialmente no se dio cuenta que su modelo es inestable o sea por ejemplo si el universo fuera levemente menor es como si se achicara un poquitito sin cambiar sus constantes la densidad holanda lo dejo igual que quietito no cambio holanda a punto vale cero la cuestión de Friedman si es un poquitito más chico indicaría que la densidad es un poquitito más grande que dos veces la densidad del vacío y por lo tanto 3p más ro que es la fuente del a dos puntos me daría negativo entonces si el universo fuera levemente más chiquito que el tamaño de Einstein tendría una aceleración negativa con lo cual empezaría a achicarse aún más al inverso si fuera levemente más grande el universo para un dado valor de lambda y quietito me daría directamente o sea si fuera un poquito más grande voy a 22.1 vamos a ver 22.1 que no se las mostré como para que vean recuerden que estoy hablando 22.1 la cuestión de Friedman acá k vale 1 a punto vale 0 vamos acá o sea si yo mantengo el valor de lambda o sea que mantengo este pero tengo que mantener esta relación entonces me queda que ro es un poquitito más chico que dos veces ro de vacío y en ese caso me pasa al revés el 3p más ro se hace negativo y entonces se empieza a acelerar el universo con lo cual se aleja aún más o sea se agranda aún más con lo cual el el universo de Einstein es inestable pegar una parte del universo para que se agranda un poquitito o se achica un poquitito directamente lo lo aleja para siempre de ese de ese estado de meta estabilidad muy bien bueno creo que ahora es un buen momento para cortar y Gracias por ver el video.